Este trabajo es un proyecto que presentó la Federación Universitaria en agosto del año pasado a una convocatoria que hizo la SPU y el INAES sobre investigación aplicada en la economía solidaria y nosotros decidimos hacer una investigación, un proyecto de investigación aplicada para las Mutuales de Río Cuarto, también en pleno acuerdo con la Unión de Mutuales de Río Cuarto que es con la que estamos articulando y con la universidad en la que participan docentes de diferentes cátedras de económicas, de humanas y está en proyección de invitar a cátedras de otras facultades y también estudiantes de diferentes facultades que van aportando sus conocimientos para hacer relevamientos, investigaciones, charlas de capacitación y también prácticas sociocomunitarias en diferentes entidades mutualistas y también vamos a agregar a las cooperativas en este marco. ¿Cuál es el objetivo global que persiguen desde este trabajo? El objetivo se basa en un verbo que es fortalecer, que a partir de ahí lo que se intenta es hacer una gama de actividades que breguen por el fortalecimiento de las Mutuales, ya sea en lo que es capacitación del personal, también capacitación de los estudiantes y también un laburo bien fuerte en lo que es articulación de todas las Mutuales ya que es algo que está desarticulado, entre las Mutuales no hay mucha conexión y también por parte de las Mutuales con el resto de la sociedad. Entonces queremos hacer todo un plan de actividades que fortalezca esa área de la sociedad riocuartense.